Soñar con un camisón refleja que tienes suficiente confianza con las personas que convives para mostrarte tal y como eres sin preocuparte de que puedan pensar mal de ti. Te gusta pasar mucho tiempo en familia ya que consideras que es el lugar más seguro del mundo ya que te cuesta coger confianza con otras personas. Algunos intérpretes de sueños sugieren que soñar con un camisón muestra que no tienes preocupaciones y que vives siempre relajado. A nada que aparece un pequeño problema en tu vida te derrumbas y te sobrepasa lo que hace que salga tu carácter de protegerte entre los que te rodean para que te saquen las castañas del fuego. Hay especialistas del mundo onírico que creen firmemente que soñar con un camisón simboliza que adoras dormir o estar cómoda en casa tumbada en el sofá viendo películas o series de televisión. Eres asiduo a encargar comida a domicilio para facilitarte tus tareas domésticas ya que tu tiempo libre lo quieres para ti y no para perderlo haciendo cosas que no te gustan. Atendiendo a los significados de los sueños descubriremos que las interpretaciones de los sueños también van un paso más allá de estas generalidades y prestan atención a situaciones más concretas que pudieron ocurrir durante tu ensoñación. Otras interpretaciones frecuentes al soñar con un camisón que deberías saber. Deberías ser más hogareño al soñar con un camisón. Soñar con un camisón que te va pequeño refleja una etapa de penuria económica y que hace que te plantees por qué has vivido por encima de tus posibilidades cuando todo iba bien. Es probable que no sepas llevar la economía de una casa y ello te hace sentirte desolado. Soñar con un camisón de seda simboliza que eres una persona un tanto sibarita y que no te conformas con nada. Te gusta siempre tenerlo mejor y poder aparentar de cara a la galería. Tienes pocos valores y uno de ellos es demostrar que te crees superior a los demás. Lee más sobre soñar con seda. Soñar con un camisón desteñido quiere decir que las tareas del hogar te absorber todo tu tiempo y ello hace que cometas errores. Has barajado la posibilidad de contratar a alguien para que te ayude. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días.